Uy, de primera, no, estaba unos nervios, la pasé en una heladería, ahí con todos mis amigos y había un hincha del jazz y lo llevábamos ahí. Uy, pobre. Bueno, y contame, ¿desde qué hora estás acá? ¿Te viniste después del festejo? ¿Cómo hiciste? No, después del festejo, bueno, fuimos a festejar ahí como tenía que ser y después nos fuimos... Aguanté boca. Después, bueno, me fui a mi casa, me acosté un rato y a las 3 de la mañana por ahí nos partimos para acá. Bien, bien. ¿Y qué te ha parecido el precio de las entradas? Y un poco alto, pero él, él, así, qué sé. ¿Al final conseguiste popular, platea? Platea, platea conseguí, sí. De una, genial. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo es tu nombre? Liliana. Liliana, contame, bueno, ¿cómo has vivido el triunfo de ayer de Boca? Hermoso, hermoso. Casualmente yo hace poquito he venido de allá de Buenos Aires, he estado con las leonas que ganaron, así que he estado ahí en la cancha. Bien, genial, genial. Felicitaciones. Bueno, ¿y desde qué hora estás acá en el estadio esperando para comprar? Estamos de las 6 de la mañana. Bien. ¿Qué te ha parecido el precio de las entradas? Excesible. Sí, sí, sí. Bien, ¿y qué entradas has comprado? Popular, platea. La Popular, 3.000 pesos. Perfecto, sí, sí, la verdad es que está bastante accesible. Un hijo menos encargada. Bien, bueno, sí, entonces para tus dos hijos has comprado. Sí, sí. Bien, perfecto, genial. Muchísimas gracias, Liliana. Bien, ¿cómo es tu nombre? Agustina. Agust, ¿cómo has vivido el triunfo de ayer de Boca? Nada, genial, hermoso, inesperado. Bueno, contame, ¿desde qué hora estás esperando para comprar las entradas? Desde las 5. Bien. ¿Qué te ha parecido el precio? Nada, está bien. ¿Has comprado Popular, platea? Popular. Bien, de una. De una, genial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hola, chicos. ¿Les puso una notita para el sondo? De una, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. Bien, Gonzalo. ¿Cómo has vivido el triunfo de ayer? Con mucha felicidad. Al principio con mucho nerviosismo, mucha tensión por la definición del campeonato, pero al final se pudo dar la alegría que todos querían. Bien, felicitaciones. Bueno, ¿desde qué hora estás esperando para comprar las entradas? Y desde la madrugada, aproximadamente de las 2 de la mañana, vinimos y había muchísima gente. Y bueno, gracias a Dios se pudo conseguir y que todo sea en paz y ordenadamente. Bien, genial. ¿Vos compraste una o dos entradas? Sí, dos entradas populares y dos plateas. Bien, perfecto. ¿Qué te ha parecido el precio de las entradas? Para como está todo ahora, la verdad que bastante accesible, bastante bien. Se nota en la cantidad de gente que viene, mucha familia y me parece bien. Bueno, genial. Muchísima suerte, entonces. Gracias, chicos. ¿Que anden bien? Chao. ¿Te puedo hacer una pista rápida? Ya está. Me da. ¿Su nombre? ¿Cómo estás? Yanina. Bien. ¿Cómo has vivido el festejo de Boca? Contenta, muy contenta. Primero, una cosa antes que nada. Las gallinas no nos regalaron nada. Lo ganamos nosotros. Tuvimos más puntos en el campeonato y listo. No nos regaló nada nadie. Bien. Bueno, ¿desde qué hora estás esperando comprar las entradas? Llegamos a las cinco de la mañana. Cinco y algo. Bien. Bien. ¿Cuántas entradas compraste? Compré para mi hija, para mí y unas amigas. Bien. ¿Has comprado plateas? Populares. No, la platea no me... Bien. ¿Y qué te ha parecido el precio de las entradas? A ver, si una familia tiene que venir al estadio, ver al partido, y sí, les va a salir carito para una familia. Cuando sale todo de un solo bolsillo y sí se hace un poco caro. Así que, pero bueno, sí. Pero tampoco, a ver, si tenés que moverte hasta la boca a verlo, te gastas más plata. Una vez que viene a la provincia, aprovechá y vení a verlo. Una cosa de nuevo todos los días. Muchísima suerte. Dale, gracias.